Bienvenidos a Noticeñales, el noticiero que informa sobre acontecimientos relacionados a las personas sordas del país. La noticia para esta ocasión es el reconocimiento dado al Banco de Bogotá. Entremos en detalles. Recientemente, el 14, 15 y 16 de junio, Asobancaria, es decir, la asociación que agremia a distintos bancos y entidades financieras de Colombia, realizó la edición número 57 de la Convención Bancaria. En este espacio, premiaron a algunas entidades financieras. En la categoría llamada Bienestar Financiero, el Banco de Bogotá se llevó el premio llamado Acercando la banca a los colombianos, por su programa de formación Finanzas Contigo. Dentro de los partícipes de la convención, se encontraba el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón González. También el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Armiento Gutiérrez, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González. Por otra parte, ¿por qué le dieron este galardón al Banco de Bogotá? Esta entidad, con el objetivo de promover la inclusión financiera en cooperación con la Fundación Alemana y la Federación Nacional de Sordos de Colombia, Fenascol, desarrollaron el programa de educación financiera a través de videos en lengua de señas colombiana, los cuales fueron publicados para que las personas sordas puedan formarse sobre el tema, lo cual contribuye a su independencia y los impulsa a usar los servicios financieros. ¿En qué mes fue el lanzamiento de estos videos? Fue en octubre del año 2022, logrando hasta ahora 50.000 visitas. ¿En dónde están alojados los videos y cuál es el proceso para acceder a la información? Desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ingresa a YouTube y en el buscador, escribe Banco de Bogotá. Luego, dale Enter. Verás un listado de videos y allí mismo aparecerá el logo del banco. Al seleccionarlo, entrarás a su canal. En la parte superior, escoge el menú listo de listas de reproducción y dentro de los videos que aparezcan en pantalla, identifica estos dos. Observa. Uno, titulado Yo y mi negocio y el otro, llamado Mi hogar y mi dinero. Allí podrás encontrar la lista de los videos. Anímate, fórmate con ellos y pon en práctica lo aprendido. Eres bienvenido. A todas las personas sordas del país que vieron este video de noticienales que ha llegado a su fin, les agradecemos su visualización.